La Pátria ¿Dónde es amigo cuando alumbra el sol? Vida es la brisa que en sus campos vuela Grata la muerte y más tierno el amor Ardientes besos en los labios juegan De una madre en el seño al despertar Buscan los brazos a ceñir el cuello Y los ojos sonríense al mirar Dulce es la muerte por la propia patria ¿Dónde es amigo cuando alumbra el sol? Muerte es la brisa para quien no tiene Una patria, una madre, iyon amor ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde es amigo cuando alumbra el sol? Dulce es la muerte por la propia patria ¿Dónde es amigo? ¿Cuánto alumbra el sol? Muerte es la brisa para quien no tiene una patria, una madre y un amor. Una patria, una madre y un amor. Muerte es la brisa para quien no tiene una patria, una madre y un amor. Muerte es la brisa para quien no tiene una patria, una madre y un amor.